Y él te hace reír. Eso es porque es un idiota. Me gusta lo amable que es conmigo ahora. Se pone nervioso cuando me da órdenes. Entonces, ¿te aprovechas de él? ¿Yo? Nunca. Mira, Abs. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu forma sutil de darme una lección de rastreo? Nunca lo haría. ¿Y funciona? Te encontré. ¿O no? Sí, pero con trampa. Haz lo que sea necesario para lograrlo. Papá, encontré algo. Santo Dios. Ya dio a luz. Y mira, dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. ¡Vamos! Eso no suena bien. No, está sufriendo. ¡Ave! ¡Vamos! ¡Papá, espera! ¿Y si hay infectados cerca? La zona está limpia. ¿Sabes que merodean? Trajiste tu arma, ¿verdad? Claro. Pero... ¡Ay, mierda! Abs. ¿Qué? Tenemos que liberarla. Está bien, no te preocupes. Calma. No te lastimaremos. Está bien. Maldición. Está muy adentro. Muy bien. Ven aquí. Ten. La sostén. Ok. Muy bien. Calma. 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 Doc. Doc, estás por aquí. Por aquí, Owen. ¿Qué? Oye, ven. Ayúdame a sostenerla. Te necesitamos. Owen, sosténla. Vamos. Con cuidado. ¿La agarraste bien? Sí. Muy bien. Ahora... Calma. Calma. Crusty. Bien. Listo. Santo cielo. Todos te están buscando. Hay que... Espera. Papá. ¿Qué sucede? Vamos. Uy, lo hicimos muy bien. Doc. La chica apareció. ¿Qué chica? De la que siempre habla Marlene. Estaba en los túneles. Tiene un mordisco viejo en el brazo. Sin rastro de infección. Es imposible. Ya le están haciendo pruebas, pero... Tienes que bajar. Papá. Está entrelazado con el cerebro. No hay más opción. Tiene que haber otra manera. No hay forma de extraer el espécimen sin destruir el huésped. ¿Huésped? Es una niña. No una placa de Petri. ¿Crees que yo no... Soy consciente de la situación? ¿Y estás de acuerdo con matarla? No, estoy de acuerdo con crear una vacuna que ayude a salvar millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas han muerto por menos? Esa fue su elección. ¿Me preguntas o me estás diciendo que así será? Te suplico que aceptes. ¿Y si se tratara de Abby? Mira, todo por lo que hemos luchado, todos los sacrificios, todo lo horrible... Todo eso se justifica con este acto. Si fuera tu hija, ¿qué harías tú? Abby... Te traje la cena. Gracias, cariño. Mira, Marlene... Hazlo. Gracias. Iré a decirle a Yohul... ¿Por qué? Viajó por todo el país con ella. Él debe saberlo. Buena suerte con tu cirugía. Estás haciendo lo correcto. Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. ¿Por qué? Si fuera yo, querría que hicieras la cirugía. Ayúd prophética. Bar��o a sabes. ¿Qué? No, no, no... No, no, no! Dios, ¿sigue en el maldito edificio? ¿Qué es eso? David, no mires. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Joel! ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡No lo hagas! ¡Joel, levántate! ¡No! 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 ¡Púdrete, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué haces? ¡Mani! ¿Limpieza? No, 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 no. Estamos aquí por él. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Pues qué mal. Tiene razón. No puede haber cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. ¡No hicieron nada malo! ¿Que no? Mira mi cara. ¡A la mierda tu cara! Deberías haber vigilado las escaleras como te ordené. ¡Muévete! ¡Vatrás! ¡Cálmense! ¡O qué! ¡Ya retrocede! ¡Cálmense! ¡Jodan! ¿Me dispararás? ¡Suficiente! ¡Se acabó! ¡Abi! ¡Oye! Tranquila. ¿Estás bien, Abs? Sí, solo que... ¿Qué tal? Te busqué por todos lados. Nos llamaron. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Me temo que sí. Apresurémonos. ¿Nos vamos ya? Sí. ¡Vámonos! Muy bien. ¡Rayos! ¡Mi cuello! Hey, gracias por cederme el cuarto anoche. Sí. ¿Quién fue esta vez? ¿La cocinera? Ah, la meteoróloga. Vino de la montaña. Ah, la científica. Vaya. Ah, está muy emocionada con su trabajo. Me cansé de escuchar sobre una tormenta y... No sé. ¿Valió la pena? Ah, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. Nunca encontrarás a alguien mejor. Siempre pienso lo mismo. Hola, señorita Potts. Hola, nanny. ¿Ella igual? Tengo que hablar con mi padre. ¿No buscas comida? Sí, ya voy. Consígueme algo con picante. Te daré lo que haya. Ah, qué suerte. Te regreso. También me alegra verte, Adolf. Bien. Hola, Jordan. ¿Vienes con nosotros al Cerevena? Nos llamaron a Manny y a mí a la base. ¿Qué harán en el Cerevena? El hotel y la escuela serán evacuados. Tomaremos provisiones y traeremos a todos a la base. ¿En serio? Sí. ¿Puedes creer que después de todo nos vamos a retirar? No sabes si es sobre eso. Al menos Lía va a regresar del canal de televisión. Así es, sí. Debo irme. Sobrevive mucho tiempo. Y que tu muerte sea rápida. ¿Con qué frecuencia afilan los cuchillos? Deberíamos ver a su madre. ¿Cuál es el menú de hoy? Burritos. Otra vez. Bien. Abby, ¿qué estás haciendo? Hey, tenemos prisa. Dame tres burritos. Oye, la pila. Manny, ¿qué diablo? Permiso. Espera tu turno, como todos. Perdón. Iremos al frente. Vamos. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué tienes tres? Devuelve uno. Bueno, no te alarmes. Mel viene con nosotros. Manny. ¿Dónde está tu mochila? ¿En el cuarto? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupan las dos. Y estoy cansado de esta mierda. ¿Sabe que estoy en esa... Sí lo sabe. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué tú sí sonó como un no? Es por mi acento. Vamos, no seas paranoica. A ti te encanta verme incómoda, ¿verdad? No. Es una oportunidad para que las dos pasen página. No hemos hablado mucho desde Jackson. ¿Debo pretender que no sucedió nada? Claro que no. Tienen que hablar del tema. Quería que Joe muriera tanto como el resto. Pero ella no es como el resto. No había lastimado a alguien de esa forma. Matas Kars todo el tiempo. Pero no como murió Joe. No lo olvides. Somos soldados. Ella es médico. Vamos a B. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Quieres? Trataré. Es lo único que pido. Prepara tus cosas. Buscaré a Mel. Sí. Sé buena. Púdrete. Científica, ¿eh? Lo haré después. ¿Qué tal? No. Sólo bueno. No sé. No, no. No tengo nada más palavra ¿no? No, no. No hay nada más deja de nada. No va a faltar 1999. No doy. No, no hay nada más porque yo los cucina. ¡Toc, toc! ¿Estás lista? Sí, ya casi. Hola. Hola. ¿De verdad te permitieron participar? Por poco. Dejarán que te quedes si lo pides. Prefiero no quedarme si puedo elegir. ¿Y Owen está de acuerdo? Porque dependería de Owen. Tenemos que buscar a Alice. Oye. Haz lo mejor. ¿Para qué te llamaron? Es solo un turno habitual, no te preocupes. Cuando regreses, ¿podrías revisar a mi papá? Parece que... No lo sé. Empeoró. ¿Peor cómo? Se está quejando de un dolor en las muñecas. No sostiene una cuchara. Podríamos darle algunos calmantes. Escuché que los trasladaron a ti y a Owen a la 96. Sí. Está bien. Hay muchas familias jóvenes. ¿Están emocionados? ¿Sobre el bebé? Ver a todos los chicos correteando. Sí, me estoy preparando. Los bebés llorando. Deben volverlo a Owen. Él no los ha visto todavía. Salió de turno con Danny. ¿Danny? Uf, pobre de él. Sí. Sí. Gracias. Registro a Alice. Está jugando adentro. Javi, ¿puedes ir por ella? Hola, chica. Hola, perrita loca. ¿Quién es mi chica favorita? Es la única que te aguanta. No esté celosa. Oye, Al, ¿quieres ir a los camiones? Vamos a los camiones. Ah, hola, perrita. Sí, bueno, ya que lo pides así... Atrapa la pelota. Lo siento, amigo. Fue mi culpa. ¿Acaso te vi condenando, Che? Sí, así es. Maldito bribón. ¿Qué hace en la ciudad? Algo para hacer. Ah, ya debe ser un trabajo solitario. Bueno, a ella le gusta. Pregúntale sobre los cúmulos. Al menos se mantiene alejada del combate. Hola, Abby. Sí, sí, eso es lo que buscas. Me encantaría quedarme adentro. Solo atendiendo familias. Te extrañarías liquidar Scars. Hola, Pat. Hola. Hola, Pat. ¿Me das todo de siempre? Hecho. Gracias. ¿En qué camineta? Tomen la S-24. Yo conduzco. Apúntanos. Pendejo. Gracias. Que sobrevivan mucho tiempo. Que tu muerte sea rápida. Podría entrenar un poco. ¿Lista para una competencia amistosa? El perdedor limpia todo. Mmm, buena apuesta. ¿Una competencia de disparos? Acepto, cabrón. La próxima vez pediré esa arma. Sí, gané gracias al arma. Ah, eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios. Eres cruel. Uy, también podrías doblar mi ropa. Ah, eso me recuerda que hay una gran pila de platos sucios. Vayamos a la base. Sí, sí. Tienes buena chica. También te extrañé. Palis va adelante. Mel está embarazada. Le hará bien el aire fresco. Y tendrá la oportunidad de hablar. Eso. Gracias. ¿Cómo duermes estos días? Estoy muy bien. ¿Quieres que te traiga algo de una casa? Estoy bien. No es nada. No, está bien, solamente voy a detener. Tomé algunas tareas adicionales. Tú mismo. ¿Qué? Nada. Hola, Manny. ¿A dónde vas? Al dos. El camión S-24 va al dos. Sobrevive mucho tiempo. ¿Y qué tenías que cerrarle? ¿El dinero es un filmero? Sí. ¿Hay plan para su recuperación? No, hay sacrificio que no es prioritario. Cascamos suficientes al mensal barrio. ¿Qué quisiste decir con Owen y yo? No lo he visto como en dos semanas. Sigue pidiendo misiones abiertas. ¿Hablo contigo? ¿Te dijo algo? No, aún no. Digo, lo vi en el comedor, pero... Bueno, nos evitamos. Quiero que no hay que tomar la violencia. Oh, mierda. ¡Hemos ganas! ¡Aguanten! ¡Muérdense a los lobos! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Acávenos con ellos! ¡Es un intento! ¡Vamos, a unir! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos expuestos! ¡Entremos! ¡Respetado andando! ¡Revisemos qué lugar sea seguro! Oye, Raps, con todo eso se puede hacer una bomba. Recibido. Quizá deberíamos probar su arte fuera. No, podemos hacerlo. Demasiados lugares donde esconderse. Ahí, aquí, aquí. Inventado. Por eso, por ahí. Sí. ¡Endiós! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿Despejado? Sí, despejado. Esto es mejor que emborracharse y veráñe. ¿Qué? Nada. Chicos, allá arriba. ¿Ven esa luz? Puede ser una salida. Subiré a investigar qué hay. Aquí vamos. 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 ¡Aví! 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 ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vamos! ¡A tu derecha! ¡Cigar! ¡Santu, sujetos! ¡A tu derecha! ¡Quә! ¡ hani ya Ben! ¡Santu, tienen los niños! ¡Santu, de la mano! ¿Como? ¡Santara! ¡Aguanta, Valente! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta, Valente! ¡Aguanta, Valente! ¡Aguanta, Valente! ¡Aguanta, Valente! ¿Otra más? Sí. Oye, conozco un juego para beber con esas monedas. Tal vez luego. ¡Aguanta, Valente! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Cómo salgo de aquí? Hey, chicos, ¿es una salida? ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¿Recuerdan cuando podíamos pasar por aquí sin ser atacados por Scars? ¿Empiezas a extrañar la tregua? Era más fácil, ¿no? Demasiado. Bajamos la guardia y acabaron con todo un escuadrón. Fue su represalia por dispararles a esos niños. Bueno, pero esos niños atacaron a los nuestros. ¿Qué habías hecho tú? No sé, quizá no llenarlos de balas. Bueno, habrías salvado a los nuestros. Manny, son niños. No es su culpa. Tampoco nuestra. Ellos son los responsables. Ok. Sin ser pesimista, está muy tranquilo afuera. Atentos a los flancos. Debemos atravesar esta cerca. ¿Cortamos por algún edificio? Porque eso funcionó de maravilla la vez pasada. ¿Alguna otra idea, Manny? No, solo decía. Algo bloquea la puerta. Debe haber otra entrada. Arriba. Manny, veamos qué hay ahí. Voy. El cable está atrapado en algo. Eso es. Sube aquí. Mel, quédate con Alice. Intentaré abrir esa puerta. Encontraré otra forma de entrar. Genial. Con cuidado. ¿Y bien? Ni rastro de los Scars. Es una buena caída. Sí, sí, lo es. Sí, sí, lo es. Vaya. Es una buena caída. Sí, 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 lo es. Aquí vamos. Bien, Mel. Dentro. En la puerta. Chicos, nos sentimos solos aquí. Bien, vamos. Rápido. Claro. Por aquí. Vaya. Miren eso. Una especie de taller de barcos. No olvidemos este lugar. El mando siempre busca repuestos. No olvidemos. No olvidemos este lugar. No olvidemos este lugar. Tenga, lo hecha. Vamos. ¡Suscríbete! 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 Perdón. ¿Están bien? Sí. Adiós, Manivela. ¿Ahora qué? Abby, mira. Una escotilla. Resiste, Manny. Encontraremos una forma de llegar al techo. Bien. ¿Y bien? ¿Te alegra haber venido con nosotros? Claro. Recuérdame agradecerle a Manny. Me alegra estar con ustedes. No odiaría que hubiera problemas y no poder ayudar. Oye, ¿por qué me has estado evitando? No te estuve evitando. Vamos, casi no me hablas desde lo de Jackson. No lo sé. Supongo que quedé... No entiendo lo que pasó en Jackson. ¿No crees que Joel se lo merecía? Se merecía eso y más, pero... desearía no haber participado. Entiendo. ¿Qué clase de persona haría eso? No me refiero a eso. ¿Alcanzaremos la escotilla? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Suscríbete! Oye, Mel, ayúdame a subir hasta ahí. Mira si hay algo en el cuarto. Ok. ¿Aquí? ¡Vamos! Lo tengo. ¿Ves algo? ¿Qué haces? ¿Sacarnos de aquí? Bueno, pero ve lento. Una ventaja del embarazo es el bajo centro de gravedad. Te tomaré la palabra. Lo logré. Bien, nos acercamos a la escotilla. ¡Ey! ¡Brillante! Me recuerdo algo con el bote de Owen. ¡Gracias! 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 Hay una pasarela hasta la escotilla. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Muy bien. Se ve bien. Se ve bien. Yo, cómo llegamos hasta ahora. ¡Gracias! ¿Qué pasa? Bien. Bien pensado. Ya veremos. Es una buena caída. ¿Te está dando vértigo? En especial cuando miro para abajo.